Buenos días, queridos hermanos. En este hermoso día que Dios nos permite vivir, nos acercamos a la Palabra de Dios en el Evangelista según San Juan 14, 1-6. Ante las dificultades, los problemas, las tensiones y tantas cosas que nos turban y nos preocupan, el Señor nos dice en su Palabra, no pierdan la paz. Esa confianza en Dios debe prevalecer. Y sobre todo en nuestro mundo donde muchas veces sentimos que vamos sin dirección, Jesús se presenta hoy como el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Invitamos, queridos hermanos, en este día a meditar este Evangelio y que Dios se convierta para nosotros en la razón de nuestra existencia. Camino, verdad y vida. Bendecido día para todos.